Bienaventuranzas Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy son las Bienaventuranzas. ¿Pero qué son las Bienaventuranzas? Te voy a explicar. Jesús se dio cuenta cuando vino al mundo y que los hombres estaban muy equivocados, o sea, estaban en el mal camino, y ahí buscaban la felicidad donde no estaba. Es por ello que un día subió al monte y habló a todas las personas que le seguían, aparte que era cantidad de personas, sobre las cuales hablaba de las Bienaventuranzas, donde explicaban la felicidad que no está en el tener, en el dominar, en el disfrutar, sino en algo muy diferente. ¿Cuál creen ustedes que será? Les cuento, en amar y ser amado. Entonces, mis queridos alumnos, el mensaje de las Bienaventuranzas no se quedó solamente en formulaciones, quiere decir que solamente explicaba, ¿no?, para que la gente escuche. No, sino que ponía siempre muchos ejemplos, y uno de ellos decía que nosotros no podemos juzgar a nadie. Por eso, el pobre de espíritu procura no juzgar. Precisamente, ¿por qué? Porque es pobre de espíritu, por ello juzgará menos a los demás. La primera Bienaventuranza es, Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que el pobre para Jesús no es aquel que no tiene cosas, sino más bien aquel que no tiene su corazón puesto en las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar pensando siempre, no en lo material, sino también en lo espiritual. Segundo, Bienaventurados los mansos, porque de ellos heredarán la tierra. No es fácil entender cómo Cristo te pide que seas manso cuando el mundo es violento, cuando para los hombres es importante el más fuerte, el más poderoso. No quiere decir, es de que nosotros debemos de sentirnos que podemos siempre todo, sino que debemos ser justos. Tercero, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay personas que tienen muchos sufrimientos en esta vida, y por todos pensamos. Pues Cristo dice, feliz el que sufre porque ese dolor bien llevado le ayudará a llegar más fácilmente al cielo. Si unes tu sufrimiento al de Cristo, ayudas a tu propia salvación y al de los otros hombres. Por ejemplo, el poder llevar el dolor tiene tres pasos importantes. Primero, sufrelo con paciencia. Luego trata de llevarlo con gusto. Lo mejor sería ofrecerlo a Dios por amor. Si tú entiendes lo que es el sufrimiento, realmente Jesús nos dará consolación. Cuarto, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiere decir que Dios sabe que desgraciadamente en este mundo, los hombres cometen muchas injusticias con otros hombres. meten presos a inocentes, culpan al que no hizo nada, no pagan a los que el otro en justicia merece, roban al otro, o y tantas cosas malas, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir Dios? Quiere decir que nosotros debemos de entender que la justicia no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Quinto, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que la misericordia es la disposición a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente el perdón y reconciliación. Es más que un sentido de simpatía, es una práctica. Quiere decir que debemos de realizarlo, ya que sabemos que la misericordia es un sentimiento de compasión por los que sufren, y así podemos ayudar a aliviar al que lo necesita. Y la virtud que nos impulsa no es a juzgar ni a castigar, sino el poder tener esa misericordia que tuvo Dios y Jesús con nosotros. Sexto, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros pecamos o hacemos malas acciones, nos separamos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está limpio. Pero si hacemos las buenas acciones, sí vamos a poder sentir el corazón verdaderamente transparente ante Dios. Séptimo, Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay personas que creen que con levantamientos como armas, que así van a encontrar la justicia. Pero esto no es el camino para lograrlo. Cristo repite estas palabras, Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos de tener esa tranquilidad. No debemos de sentirnos que nosotros tenemos poder y podemos hacer justicia con nuestras propias manos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay muchas personas presas, perseguidas por la ley, unos culpables, otros inocentes. Pues Jesús les dice que se arrepientan, Él los perdonará. Quiere decir que nosotros, queridos alumnos, para poder obtener el reino de los cielos, debemos de ser arrepentidos de todas las cosas negativas que hemos hecho aquí en la tierra. Mis queridos alumnos, es importante reconocer las bienaventuranzas, pero también junto con ellos, debemos rezar mucho por estas personas, para que Dios los ayude a convertirse, para que se arrepientan del mal que han hecho, para que pidan perdón a Dios y así nosotros podamos salvarnos y estar siempre en el camino de Dios y junto con Él. Muy bien, queridos alumnos, ahora vamos a contestar en nuestro cuaderno y lo vamos a enviar a las actividades de Cubicol. ¿A qué llamamos bienaventuranzas? ¿Cuántos son las bienaventuranzas? Menciona cada bienaventuranza. Explica una de ellas que más te ha llamado la atención. Hasta la siguiente clase, queridos alumnos. ... ...